Estoy en Escalón, que en 1883 estableciera como una estación del ferrocarril, para facilitar el transporte de carga y de pasajeros, desde químicas del rey, minerales de sierra mojada y las salinas de carril, que son las principales actividades económicas de la zona, además de la ganadería y de la producción de un exquisito melón. Así nace esta sección que es llamada Escalón y está dentro del municipio de Jiménez. Desde aquí nos vamos a una breve pausa comercial, pero tú no te vayas porque seguimos conociendo lo nuestro. Fíjate que yo ya conocí a Chihuahua, nada más que está bien cambiado. Y con tanta hora va a estar difícil encontrar una locación, ¿eh? Y eso que no has visto la casa Chihuahua, ni el Cris. ¿Y qué me dices de los puentes, las modernas vialidades? Listo, el cassette. ¿El cassette? Se me olvidó el cassette. ¿Cómo que se te olvidó? ¿Cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a grabar? Gobierno del Estado. En octubre, la fiesta más grande del ciclismo en Chihuahua. 120 corredores. Sábado 11 de octubre, a partir de las 12 del día. Y domingo 12, desde las 9 de la mañana. En la Plaza del Ángel. Vuelta Chihuahua Internacional 2008. Únete al reto. Esto está impresionante. Oye, ¿esto es el Centro Cultural Paso del Norte? Claro, es que aquí sí se apoya la cultura. Acuérdate, el Poliforo de Camargo, el Museo del Desierto en Delicias y la Casa Chihuahua. ¡Qué bonito es Chihuahua! Con el nuevo sistema de justicia penal en los casos de delitos sexuales, ahora las declaraciones se hacen en un centro especializado en privado. Y con el personal adecuado, como psicólogos, médicos, trabajadores sociales, que escuchan a la víctima y la atienden según su necesidad. Así, todos nos beneficiamos. Nuevo sistema de justicia penal. Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Ya conocía a Juárez, pero ahora realmente es otro. Es que con tanta obra va a estar bien difícil encontrar la locación. No, pues ahí tenemos los nuevos centros de salud, las modernas realidades, las escuelas, la ciudad judicial. Basta con ver el Centro Cultural Paso del Norte. Sí, a ver si viene. El cassette. El cassette. No se te olvida, es el único que viene. Gobierno del Estado. Bueno, que continúas con nosotros para seguir juntos conociendo lo nuestro. Y estamos en el corazón del desierto chihuahuense, en las tierras de Jiménez. Nos encontramos en lo más profundo del Bolsón de Mapimí, en donde todas las lluvias de la Redonda vienen y desembocan en esta laguna, la Laguna de Palomas, donde lo más peculiar que tiene es que a pesar de ser agua de lluvia, el agua que tiene es salada, por lo mismo no hay peces y la vegetación es tan escasa. Esto se debe a las condiciones de la tierra. Pues les gustaría a ustedes saber, ¿por qué es esto así? Pues vamos a ver. El Bolsón de Mapimí es una cuenca cerrada, lecho de antiguas lagunas, que forman parte del desierto chihuahuense. Esta zona se extiende desde la Sierra Madre Occidental hasta la Oriental, comprendiendo varios estados mexicanos y de los Estados Unidos. En México abarca parte de Zacatecas, en los Potosí, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Y en el vecino país del norte, pasa por los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, llegando hasta las montañas rocayosas. Subtitulado por Jnkoil.